El día de los Reyes Magos que le ha pedido el míster de avenida en su carta particular, Víctor Lapeña, muy buenas, feliz año. Muy buenas, feliz año. ¿Has pedido algo en concreto? No, nada, nada, nada en concreto, nada porque lo que me puedan traer los Reyes Magos no es lo que yo creo que estas personas me deben dar, ¿no? No, entonces creo que los Reyes más para los niños. Pensé que es que eras más de Papá Noel, no, no es por eso. De ambos, de ambos, no, no es por eso. Vale, vale. En un año que hay tantos retos y además un año que como divide dos temporadas, tiene tanto por delante, ¿uno alcanza a ver más allá de la siguiente fecha qué es lo que siempre hacéis los entrenadores, incluso los practicantes, los deportistas, o no, siempre tiene una concepción también mucho más amplia y global de lo que puede ser este año? A ver, públicamente decir que no, ¿no? Que el cholismo es lo que está de moda ahora y que partido a partido, pero bueno, eso es mentira. Yo creo que los entrenadores tenemos en la mente una planificación a medio plazo, ¿no? A corto, medio plazo, largo, ¿no? Porque, bueno, ahora ya queda muy poquito, pero siempre piensas en mente que tus jugadoras pues lleguen bien a los momentos vitales, ¿no? Que en nuestro caso pues será ahora mismo la Copa de la Reina, ¿no? Es el momento más importante, en lo más inminente, pero lógicamente trabajamos para el partido del viernes contra Burgos. Cuando se tiene por delante ese reto que es la Copa de la Reina, la que hacía referencia, la Liga, cuando se está en esa situación con muchas opciones también en Euroliga, no sé si a Víctor le hace particular ilusión la Copa de la Reina, por lo que pasó en Zamora el año pasado, se consiguió al fin y al cabo la Liga, aunque también este año se luchará por ella, si hacer un buen papel y dar la sorpresa y meterse en el Top Age, en la Final Age, en Euroliga, no sé si hay algo que especialmente haga ilusión, ya sé que todo y que ganar al fin y al cabo alimenta. Sí, es difícil valorar, a ver, sobre todo porque una final a ocho pues nunca la he vivido, entonces siempre quieres tener esa sensación de poder estar ahí y no decir, qué maravilla, entre los ocho mejores equipos de Europa, qué pasada, ¿no? Pero bueno, yo creo que a todos nos hace una ilusión increíble, la Copa de la Reina, a mí mucha, porque es el único título en España que me falta por conseguir, y lo de la Liga, como bien dices, yo creo que es una cosa que ahora mismo pues te lo planteas muy poco, porque queda tanto que eso lo veis como algo, bueno, vamos a trabajar bien semana a semana para mantener nuestro estatus ahí arriba. Pero ya te digo, me hace mucha ilusión el hecho de poder vivir una final a ocho sería para mí algo increíble, porque nunca la he vivido y tengo ganas de poder estar ahí. La última, ¿cómo han venido aquí las batalladoras? Los turrones, los mazapanes y demás, ¿bien? Bien, muy bien, parece que las chicas han sabido estar en su sitio. A ver, yo creo que habrán bebido, habrán comido, se lo habrán pasado bien, que yo creo que es muy importante, pero han sabido ser maduras y en este caso profesionales, ¿no? Y han venido, yo creo que en el peso ideal, la verdad es que todas en el peso ideal, incluso alguna ha bajado, como es el caso de Mariona, como es el caso de Leonor, como es el caso creo que de Angel Robinson, las demás más o menos están en igualdad y físicamente, pues el preparador físico me ha dicho que tanto los test como los trabajos que han hecho están en una forma admirable. Eso es bueno porque significa que hemos entrenado muy bien antes y que el descanso lo que te da también es venir con esa energía, ¿no? ¿Tú Aragón o Aragón? Aragón, ¿no? Total. ¿O te has movido más por ahí o qué has hecho? No, yo he estado en Tarragona principalmente, que es donde tengo mi domicilio, mi domicilio particular, y luego he ido a Zaragoza, claro, a ver mis padres. ¿Te has pasado por la Pilarica, no? Sí, 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 siempre voy a ver a Sanjuda Estadeo, Sanjuda Estadeo es el abogado en los casos difíciles. ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha transmitido por lo menos? Ya sé que no te he hablado, pero... Bueno... Alguna cosita, ¿no? Que no se pueda contar. Nada, que sigamos trabajando igual de bien, que esté tranquilo y que tenga fe ciega en mis jugadoras que creo que van a muerte con todo lo que estamos haciendo, que muchas de las cosas que hemos hecho en la primera parte y peajes que hemos pagado eran por cosas normales y que ahora mismo vienen los grandes momentos para los equipos como Avenida y que ojalá estemos en todos y los ganemos. Víctor, buen año por delante, ¿vale? Muchas gracias igualmente a todos. No, 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 no.